El día de hoy arrancamos desde muy temprano ya que anoche subimos un video de madrugada y me levanto igual muy tempranito para grabar este video ya que tenemos la información un poquito más detallada de que, y con imágenes también más definidas que las que monté ayer de que es lo que se va a estar viniendo para la próxima temporada que sale alrededor del 10 de julio, repito que esto va a ser dependiendo de las regiones Casi puedo saborearlo Sin antes decirles que ya me confirmaron una promoción para estos gatillos voy a estar haciéndolo durante esta semana en cualquier video o por allí me van a pagar 100 dólares, lo cual es una excelente cantidad y he decidido agarrar los 100 dólares y regalárselos a ustedes por lo tanto, señores, ya está confirmado cada mil suscriptores vamos a estar regalando un pase de temporada suscríbete al canal si no lo has hecho porque de aquí hasta 100 mil voy a estar regalando un pase de temporada cada mil suscriptores de Crezca del Canal todo esto por ustedes familia, mis gracias por el apoyo vamos a reventar ese botón de like, dejen un comentario lo que quieran y compartan, porque ahora sí música por favor lo primero es muy rapidito ya sabemos que se viene en la próxima temporada el nuevo mapa Heart Rise un mapa muy popular, muy emblemático de la saga de Modern Warfare también les coloco imágenes de algunas de las ventajas que se van a estar viniendo hay un pequeño rumor todas estas imágenes son sacadas del Instagram de Garena ojo, hay un pequeño rumor que aparentemente la habilidad o el perk, como lo quieran llamar que nos permite llevar dos armas principales no va a estar llegando pero es un rumor todo debería indicar de que si va a estar o por lo menos los que están viendo en pantalla son los confirmados ahora sí, directamente a lo que nos interesa primero que nada, la imagen que les mostré anoche con una mejor calidad ya están entonces confirmando que si vienen cuatro personajes ojo con esto que la mayor o la gran duda de todo el mundo es si al meter cuatro personajes épicos van a estar aumentando el precio en moneda CP de los pasos de temporada y la respuesta es no o por lo menos debería ser no ahí quiero decir con esto en la descripción de estimas en Instagram colocan de que ahora el paso de temporada va a tener cuatro veces su valor pero cuatro veces su valor en cuanto a las recompensas no en cuanto al precio que va a tener debería ser el mismo pero al igual que usan muchas empresas en lo que es las tiendas colocan siempre oye, esto te vale cinco dólares pero tiene un valor por cuatro o por ocho o por doce entonces la persona oye, por el mismo precio me llevo dos veces el valor de su contenido algo así parecido exacto ahora, también tenemos otra imagen que salió esta mañana cuando estaba ya durmiendo en el Instagram de Garena donde vemos los cuatro personajes Tank una versión de Reaper que, no sé ustedes me dirán en la parte abajo en los comentarios cuál de los cuatro es el que más le gusta pero el Reaper me parece una verdadera locura Kruger y Prophet o el Profeta este yo sigo pensando que tuvimos una versión gratuita por ahí por marzo por supuesto hay miles y millones de jugadores que han entrado Call of Duty no solamente en habla hispana sino en otras regiones del mundo que no tienen este personaje yo sigo pensando de que probablemente alguno de ellos o dos de ellos ven en la sección gratis habría que esperar pero lo nuevo de toda esta imagen es el hecho de que el pase de temporada ahora toda la temática se va a estar llamando la Forja y también tenemos la incorporación de una nueva arma la DRH ahora esta arma estuve investigando porque al igual cuando salió la QQ-9 yo era bueno, esta arma ¿qué es? ¿qué pasó aquí? no sé por qué lo estaban haciendo pero en el pase de temporada pasado cambiaron el nombre de la MP5 por QQ-9 ahora está cambiando el nombre de la SCAR ya conocida por todos por DRH no sé por qué lo hará yo nunca la conocía como DRH disculpen la ignorancia y del lado de eso tenemos una versión nueva una arma épica con una especie de cadenas de la AK-117 díganme en la parte de abajo en los comentarios qué opinan del arma y de los personajes muy importante recuerden que también estuve leyendo algunas personas de que estaban diciendo bueno, probablemente ahora en vez de meter cinco armas épicas en la parte paga sean solamente dos porque están colocando más personajes épicos puede ser que sí puede ser que no todavía es muy prematuro para decirlo ayer en la mañana pensábamos que iban a ser dos personajes hoy sabemos que son cuatro no sabemos qué va a pasar mañana cuando salga más información pero también recordemos de que la temporada pasada y la anterior metieron un montonazo pero grandísimo de armas épicas a través de desafíos y a través de eventos por lo menos esta temporada tuvimos un evento para conseguir una PW57 y tuvimos un montonazo de armas y personajes también a través de desafíos probablemente la próxima temporada hoy si tengamos algo más o menos igual con desafíos eventos que nos va a estar permitiendo conseguir muchas armas y muchos otros personajes distintos épicos normales y también a través de la tienda de créditos recuerden que nos va a traer más cosas así que hay que esperar creo que todo pinta bastante bien por el momento pero hasta que no tengamos la temporada ya disponible a nivel global todos son especulaciones y un poquito de teorías ahora vámonos al juego muy rapidito yo no sé si esta esta ruleta la van a estar quitando no quitando sino cambiando todas las recompensas probablemente sí probablemente no lo tengo ni la menor idea yo creo que la van a estar dejando una temporada más y puede ser que para la 9 cuando se reinicie rankeado es que nos coloquen contenido nuevo pero vean que tengo 117 y como no se pueden abrir de 5 en 5 o 10 en 10 vamos simplemente a complementar este video gastándome todo ese montonazo de puntos ya tengo el personaje es lo único llamativo o de las cosas llamativas que tengo me falta por supuesto la HG40 y la Type 25 hay personas que le han salido ay me salió allí excelente me salió las dos skins verdes que no tenía eso es brutal porque no tengo que gastarme de estos tokens en comprarlo ahora sería si me saliese por lo menos la Type si no me va a salir la HG40 es cuestión de suerte había personas que con mucha fortuna les ha aparecido el personaje aquí ok entonces ya tenemos casi 500 por supuesto ahora también abrimos por acá estas dos que nos da mucho esta 150 y esta nos da 200 entonces estoy todavía como que muy lejos de tener todo por eso que les digo que probablemente eso no lo cambie hasta cuando se reinicen los rankeados que es a finales de temporada número 8 para dar realmente oportunidad de poder bueno cajear todo lo que está arriba como están viendo en la tienda y tendría todo lo verde que está positivo pero de lo mejor la primera línea solamente tengo el personaje y evidentemente me gustaría que me saliese a través de la ruleta normal de los giros normales la Type 25 la Strike no me importa mucho pero estoy pensando básicamente es en la HG40 que sí yo creo que en una semanita ya lo tenemos sin ningún problema bueno simplemente hago un complemento hay un montonazo de giros para que el video no fuese tan corto lo vamos entonces hasta acá evidentemente vamos a tener otro video esta tarde así que estén vinientes al canal hoy sí probablemente traigamos la ruleta con Ari que se las debo desde hace muchos días dos videos de ruleta que tenemos que grabar antes de que la próxima temporada arranque y las quiten dentro del juego otro detallito muy importante el próximo directo en YouTube va a ser el miércoles o el jueves probablemente relacionado o esperemos a que salga el lanzamiento de la temporada número 8 y hagamos un directo con ella y el día siguiente también como que para englobar todo lo nuevo no olviden si les gustó no olviden un pulizón de like un like un comentario compartan el video y no olviden subirse si no lo han hecho que nos vemos en la próxima chau chau sígueme muchachos vamos a entrar con todo